El peyote es un cactus que contiene mescalina, un alcaloide psicoactivo. Consumir microdosis de peyote implica ingerir pequeñas cantidades de esta sustancia, lo que significa que no producen los efectos psicodélicos completos asociados con dosis más altas. Beneficios de las microdosis de peyote Mejora del estado de ánimo Algunas personas han informado una mejora en el estado de ánimo y una reducción de los síntomas de la depresión y la ansiedad con microdosis de peyote. Se ha sugerido que las microdosis de peyote pueden proporcionar una mayor claridad mental y capacidad de concentración. Existen informes de experiencias de mayor conexión espiritual y reflexión personal. Se ha mencionado que las microdosis de peyote pueden aumentar la empatía y la conciencia emocional. Algunas personas han experimentado una disminución del estrés y una sensación general de relajación con microdosis de peyote. Existen informes de un aumento en la creatividad, al igual que con otras sustancias psicoactivas. Algunas personas han encontrado que las microdosis de peyote facilitan prácticas de atención plena y meditación. Yo soy Medicina Ancestral.